Hola, bienvenidos a mi canal, miren hoy les voy a mostrar mis hierbitas que tengo, este es... Esta es mi este... Ya anda corrida hasta por... miren hasta por donde nació mi hierbabuena Y a cuantas matitas hay miren, todo esto es hierbabuena Esta bien bonita, la sembró mi esposo, y ahí está Aquí tenemos unas de... estas apenas las plantó, son granadas Y ahí a ver si crece Ahí tenemos un cactus Esta que no sé como se llama, creo lengua de suegra, lengua de vaca o algo así Están... están bonitas también Y mis granadales, tenemos dos Están floreando y también todo el año, tienen flor, tienen granaditas, ahí se ven Las flores, granadas Y así está el otro Igual, miren que bonito Esto me lo regaló mi mamá Un saludo para mi mami, para mi papi Que estén bien, que Dios me los cuide Ellos me regalaron este rosal... este... perdón, este... Estos dos arbolitos de granada Miren que bonitos, apenas tienen como dos años, pero ya está... dando desde hace un año al año que me lo dieron Empezó a... a dar Ahora voy a mostrarles... mis otras plantitas que tengo Más para allá, en otro lado Espérenme, ahorita vamos para allá Miren, aquí tengo una matita de... albahaca Está muy bonita, esta también... ahí va creciendo rápido Y por aquí... tenemos unas plantitas, unas macetas De chilar Estas apenas se van a... a trasplantar Son varias, unas ya están trasplantadas Mira, ahí está una... aquí está otra Aquí tenemos varias que ya trasplantadas Transplantó mi esposo y muchas que no las ha trasplantado Ahí las tiene todavía Pero miren que bonita, este es chile chilpaya O no sé cómo lo conozcan en su... en su lugar de origen Porque cada quien tiene... tiene un nombre para ese chilito Hay quienes le llaman este chiltepín, creo Y bueno, tiene muchos nombres, pero miren... está... bien bonita Tenemos una de tomate... también... aquí tengo orégano... aquí tenemos unos ajos... que a ver si se nos da... Es la primera vez que los sembramos... a ver si se nos da... y este... y es lo que... los que tenemos de tomate... son varias matitas... miren... Esas son nuestras plantas... más acá atrás... tengo más de tomate... vamos para allá... miren... están hermosas... y están bien grandes ya estas... esta es una de nochebuena que compramos en diciembre la trasplantó y ahí ya está miren aquí está otra mata aquí está otra miren esta ya tiene flor miren aquí tiene su florecita aquí está otra y ahí está otra está muy bonita espero que si puedan dar no es que nos hace falta ponerles creo un palito o algo así para que no se vayan a caer cuando ya tengan el tomate entonces es lo que les falta pero esperemos que si den ya empezaron con sus flores esperemos que si den el fruto y aquí tenemos la la hierba santa la cuyo hoja santa no sé cuántos nombres tiene pero miren está bien bonita también tenemos bastante y estas son nuestras hierbas que tenemos para nuestros agitados y aquí vendemos a cortar para cocinar bueno pues esto les quería mostrar mis plantas que tengo espero les guste mi video así que nos vemos en el próximo no no Gracias por ver el video.